A 45 años ya del padrino, de esa película clave del poder eterno, el póker político, el esperado póker político de Don Vito, del padrino de la política chilena, periodista, exdirector del Mostrador. ¿Qué tal, Don Frey? Don Mirko Macari. ¿Tanto tiempo? Permítame saludarlo. Muy bien, pues. Lo extrañé la semana pasada. Sí, es que así son las relaciones de poder. Se extrañan finalmente Mirko Macari. Así es, una distancia que no está ahí. Quiero que me explique esto. ¿Se puede leer el título de arriba o no, señor director? Me va a hacer publicidad grande. El padrino es mi figura inspiradora. Siempre aprendo algo del poder. Ocho años a cargo del Mostrador, ahora quiero tomar clases de tango con mi hija y hacer tai chi. Mire, ¿ah? Y hacer este programa, además. Y hacer este programa que es parte del poder. Oiga, es que nos fue tan bien con la promoción de este programa, con la promoción aquí, de que usted estaba ahí amarrado en la silla. Alguien que me tenía amarrado, Mirko Macari. Claro, y nos vieron los colegas de la segunda y les gustó. Ah, y me fueron a entrevistar a preguntarme sobre el padrino. Salud a los colegas de la segunda. Ah, usted me bebe esa la mano, acá hace todo el cuento. Les gustó. Me dijeron, cuando yo entré a esto, a la política, desde el rock a la política, me dijeron, ten cuidado con Mirko Macari. Hay que estar en la buena con Mirko Macari y yo soy un gallo obediente. Pero yo me pregunto a Anita María, que él le hizo un enlace acaso. Mire cómo me vistió hoy día, como bandera chilena. No, oiga, pero la... Porque me hizo, me dijo, ponte esta camisa. Y yo le hice un enlace acaso a Anita María. Pero le mostró a los televidentes las botas. No. Tremenda, ¿ah? Te lo recomiendo porque... Son parte del estilo de Mirko Macari. Es el rockero real. El real guano. En cambio, usted me hace el padrino y yo ando con zapatos de plado público. Esa es la diferencia. Pero es que usted lo lleva por dentro, Mirko Macari. No, está lo poco. Como la política chilena. Yo ya no soy el director del mostrado. El director, así que no tengo ni un poder. Muy bien, Mirko Macari. Pero ya desparramos las cartas. Ya está lista la mesa, ya está listo el póker político. Ya tiembla, tiembla la clase política chilena Mirko Macari. ¿Con qué? Vamos por acá, Freddy. Empezamos. Suena ya de aquí abajo del reol de tambores. Impresionante cómo todo se viene abajo. Primera carta del póker político de Mirko Macari. La prima dona de la DC. Oiga, Mirko, espere, espere, espere. Tengo un torpeo acá. Que lo mostré en la presentación. A ver, quiero acá para acá, señor. Por favor, director. Tenemos pepe roja ahí arriba. Ya, aquí. Con olla y no, ¿ah? Bueno, no, la producción está, pero... Es que la DC se hace pedazo. ¿Ves el que se hace pedazo de la DC? La nueva mayoría. Declaración pública del partido de Armada Cristiana. Y le quiero leer un puro punto nomás porque esta cuestión en medio de Vaticano no se entiende mucho. Ya, acá está. Punto 4. La democracia cristiana reafirma que se ubica en el espacio político de la centro izquierda. Aquí hay que declarar esa cuestión, Mirko Macari. Expresión del entendimiento entre los socios cristianos y socialdemócratas. ¿A qué está dejando afuera? Somos partidarios de una nueva coalición de centro izquierda. Renovada, dialogante y cuesta el día que cuente con un proyecto... Explíqueme este comunicado que no lo entiendo, Mirko Macari, por favor. Mire, Freddy, el que se explica se complica. Ya. Desde el día sábado en que la Junta Nacional de la DC reafirmó la tesis de su presidente y candidata de ir a primera vuelta, que el aire se corta con cuchillo en la nueva mayoría. La DC no llegó a la reunión del comité político el lunes. Se juntaron esta semana a ver las listas parlamentarias. Tampoco fue la DC. Hay mala onda. ¿No le invitaron a la DC? Mala onda total. Porque estamos frente a una decisión que es circunstancial, pero que tiene una tremenda carga histórica. Por primera vez en 27 años, el bloque de centro izquierda, que administró mayoritariamente el poder desde el fin de la dictadura militar, en Chile va a una elección con dos candidatos presidenciales. Y eso no es solo un hecho aritmético, es un hecho político. Aquí lo que hay es una fractura. A ver, si esto fuera una serie de Netflix, estamos en la temporada final. No le puedo creer. Estamos en la temporada final de la serie de la concertación nueva mayoría. La nueva mayoría hija putativa de la concertación. Y es normal porque es un siglo muy largo. Esto es lo que expresa Goich. Finalmente es un proceso de profundo conflicto que se dio durante todo el gobierno a Chile en este engendro que es la nueva mayoría. Y que termina en esto. Se rompieron los afectos. Se cambió el sistema electoral y por lo tanto hoy día no están obligados como antes a estar todos guarecidos bajo el mismo paraguas. ¿Y esta declaración pública qué es lo que encierra? El que están tratando de explicar a el muy mal momento que vive la coalición, que es de gobierno. Porque todavía queda gobierno hasta marzo del próximo año. ¿Qué pasa si la senadora Goich no sube la encuesta? Están dando explicaciones. Bueno, está por verse lo que hay hasta el momento de una decisión de que no se hagan primarias. Y esa decisión ya es un terremoto en el entendido de que al haber primarias en Chile vamos, en la derecha, y al haber primarias en el Frente Amplio, las dos coaliciones, que no son las de gobierno, es decir, se disputan en el escenario político que se da en la televisión, en la franja, los que están en la competencia, donde está la tensión, y estos se quedan debajo de la mesa. Pero lo que hace Goich, o sea, la decisión de la ECE de levantar a Goich, impulsada por ella misma, es una decisión estratégica. Es decir, y si esto se quiebra no es tan terrible. Ya, pero Mirko, hablando de póker, es una jugada arriesgada, porque si no prende su candidata en la encuesta, ya tiene dos puntos, tres puntos en la encuesta, y no hay lista parlamentaria única con ello, es un póker arriesgado, ¿no? Para la ECE. Porque eso es lo que pasa cuando está en un proceso de descomposición, en la parte final. No se toman las decisiones aceptadas. Los cálculos son errados. Es decir, la opción de que perder el gobierno, ellos ya la tienen internalizada. Lo que están pensando es cómo nos perfilamos mejor nosotros en función de un eventual gobierno de Piñera. ¿Cómo? ¿Qué juego vamos a jugar? Y la ECE está marcando una diferencia política con sus socios tradicionales al decir lo que viene es nuevo. Y por lo tanto yo puedo jugar un rol de bisagra en un sector más de centro. Dejan fuera al Partido Comunista, ¿no? Hablan muy claro de los socialdemócratas y los socialcristianos. Una nueva coalición. O sea, esta no les gusta. Esto siempre les incomodó. Ahora, para la mayoría del partido no fue dramático el tema del PC, pero esta es el comunicado que usted lee, la redacción de esta directiva que respalda a su candidata. En definitiva. ¿Le ponemos ficha? Tienen que diferenciarse la izquierda. Tienen que sacar al PC por una cuestión nominal. Le ponemos ficha porque no es seguro que Goich llegue a la primera vuelta. Esa le quería preguntar. Pero sí es cierto que no hay primaria. Vamos a ponerle ficha igual porque ella se la está jugando harto por su partido porque está arriesgando capital político. Nosotros en el mostrador publicamos esta semana que el deadline del equipo chico de Goich es tener 10% en la encuesta en agosto. Si no hay en agosto, no va a haber una inscripción. Ese 10% no va a haber una inscripción para la presidencial de diciembre. No va a haber un evento porque Goich es una figura política que... Sí, que hay que cuidarla. No, 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 no. Que es muy racional. Sí, no, además que hay que cuidarla por una futura porque todavía es muy joven. Puede tener muchas candidaturas más hacia adelante. Pero lo que está en juego acá es el futuro del partido Magdalena Cristiano, más que la candidatura de ella. Segunda carta del póker político de Don Mirko Macari en este póker, esta mesa distribuida de día viernes, Mirko Macari. Está muy bueno todo esto, ¿eh? Están terminando todas las temporadas de la serie, ¿eh? Mayo está atómico. Está atómico. Alejandro Guillermo. ¿Por qué trae a colación en su póker político a Don Alejandro Guillermo? Estamos en la peor semana de Alejandro Guillermo. ¿No le puedo creer? Sí, señor. ¿Por qué Mirko Macari? Por el centro bloqueado por Carolina Goich. Ya. En la programación que hicieron los socialistas habló de las empresas multinacionales que venían a explotar el país para su público de izquierda y una semana después dice que va a recoger el programa del agua y nombra a un laquista a cargo de la redacción de su proyecto político, Osvaldo Rosales. Hombre quiere trabajar en los acuerdos comerciales de la cancillería concertacionista, la que hizo todo los acuerdos, NAFTA, el acuerdo comercial con Europa, etc. Un hombre a la racionalidad del mercado globalizado, de la concertación. Entonces, por el centro está bloqueada por Goich. Apareció Beatriz Sánchez con 11% en la encuesta de Imark. Por la izquierda, bloqueada. El laguismo lo motejó de que no tenía contenido y quedó con ese mote y viene bajando lenta pero sostenidamente en las encuestas. ¿Qué tiene que hacer entonces? Pero lo más importante, la decisión de Carolina Goich de no ir a primaria, de echar abajo la primaria, hace que Alejandro Guillén tenga que sacar un plan B. Y ese plan B, sin poder ser el candidato que gane a la primaria, es juntar firmas para ser candidato independiente. ¿Una buena jugada? Una jugada riesgosa, una jugada de futuro incierto. A mi juicio, la jugada necesaria, porque ya había dicho que si no había primaria, él no iba a ser candidato. Pero lo que no puede hacer él es dejar de ser independiente. Ese es el desde. Ahora, eso a los radicales, a los socialistas, le da el caído como matar en la guata. Pero Elizalde en este minuto, el presidente del PSD, debe estar agarrándose los churrines. Porque si le falla el negocio con Guillén, se lo van a faenar. Imagínense que Guillén nos junta la firma. Igual le ponemos firma, por las fichas, porque yo creo que lo... Hay que ponerle ficha, porque este es el play y eres el juzgado clave de los próximos tres meses. Mayo, junio, julio, agosto. De manera más ficha que no. Atención con lo que pasa con Guillén, porque a mi juicio, lo que pasa con Guillén no es por Guillén. Su figura representa la bancarrota de la centroizquierda que administró el modelo neoliberal. Y yo entiendo, alfatearme, que es una bancarrota definitiva. Que es el fin de esa geografía política que representa la concertación, la nueva mayoría. Donde el Partido Comunista compró boletos al final y parece que se subió al Titanic. Eso es lo que estamos viendo. Con los músicos tocando. Con los músicos tocando. Ya, vamos a la tercera carta del póker político. El periodista Mirko Macari, el padrino de la política, como le puso la segunda. Vamos a la tercera carta. Mire. Frente Amplio. Esta mañana lograron la firma del Cervel. Dijo que bueno, hay primarias en este bloque. Que no es de izquierda. No hay de izquierda, según ellos. ¿Qué es lo que es el Frente Amplio? ¿Qué significa esta erupción? Es y no es de izquierda. Claro, ellos dicen que no son de izquierda. Porque tienen media gente que no son de izquierda. Porque es el mejor negocio. Es que eso es parecido al PPD en los 90. La gente que diga que el Frente Amplio no es de izquierda, yo lo felicito porque es el mejor negocio. Lo hemos comentado acá. Yo, yo, Jackson. Está cachando Tomoyorio, entonces. Porque se trata de ser el movimiento de los ciudadanos indignados contra los políticos corruptos. Esa es la agenda que debería levantar el Frente Amplio si quiere tener éxito, más allá del electorado tradicional de izquierda. La gran noticia de la semana, por cierto, que es la primaria, pero también la confirmación en las encuestas, lo habíamos publicado también en el mostrador, la encuesta Criteria Research de mayo, ahora de abril, ahora la de mayo de Adimarc, Beatriz Sánchez en 11%, sobre el 10%. Es decir, está pisando fuerte. Y por lo tanto, se está generando, si usted junta este dato, a la descomposición de la nueva mayoría, a las sabanitas cortas que hay en el oficialismo, a este aire con cuchillo que se corta donde nadie se quiere hablar con nadie, en el pacto de gobierno, que puede haber una segunda vuelta Beatriz Sánchez-Piñera. Eso le quería preguntarme. ¿Usted la ve? ¿Usted ve una posibilidad cierta de eso? ¿Usted sabe por qué? Porque es el sinceramiento de un hecho político de largo plazo, que fue el punto de inflexión de la conversación política en el país, y que fue el movimiento estudiantil en el 2012. ¿Le convendría, por ejemplo, a Alejandro Guillér llegar a un acuerdo previo con, o al sector de Alejandro Guillér, con Beatriz Sánchez, o el Frente Amplio, del que pasa segunda vuelta se apoye mutuamente? Me parecería un error. Porque en este juego de bóker, alguien va a tener que querer llevarse todas las fichas. Es decir, va a buscar liquidar al adversario, porque en este momento la debilidad de la nueva mayoría es una gran oportunidad para que el Frente Amplio se quede con todo. No tienen primaria, van a tener televisión, van a tener... Se quede con todo. Pero déjeme contar, decirle una cosa. Yo creo que este sinceramiento... Finalmente, ¿quién es el Frente Amplio? ¿De dónde viene el Frente Amplio? Viene del movimiento estudiantil del 2011. ¿Frente a quién se paró el movimiento estudiantil del 2011? ¿Cuál fue su adversario? ¿Por qué subió como la espuma en esos momentos en que 100.000, 200.000, 60.000 personas salían a la calle a pedir educación gratuita y de calidad? ¿Quién fue el adversario? Sebastián Piñera. Finalmente, seis años después, 2011, 2017, tenemos la escena final, el capítulo final de un conflicto que se ha manifestado política y culturalmente en la sociedad chilena y que tiene un interregno, que tiene un momento como de tiempo extra, si usted quiere, con la nueva mayoría, pero que ahora se va a enfrentar la vieja fuerza que quiere mantener el estatus quo, caído lago. En la derecha se va a simbolizar la mantención de la transición, el modelo chileno. La crisis de la centro-izquierda y el modelo de nuevo liberal. Y los impugnadores del modelo, los que apuntan al cambio de la cultura política de fondo, el Frente Amplio, hay que ponerle muchas fichas. Hay que ponerle muchas fichas. Yo le pondría estas fichas al Frente Amplio, Freddy. Han hecho un terremoto dentro de la arquitectura política del país. Porque buena parte del Frente Amplio, si bien no todo, históricamente eran pequeños grupitos marginales. El Partido Humanista sacaba un 2%, hacían el loco con Marcel Clod, o sea, dieron jugo. Y ahora están ordenaditos. A mí me lo dijo un ministro de Piñera una vez. No hay nada más poderoso que una idea a la que le llega a su tiempo. Y el Frente Amplio parece internar las ideas en este tiempo. ¿Quién dijo esa frase? ¿Quién se la dijo? No se lo puedo revelar. Ah, chuta, qué lata. Porque una buena frase era para darle un crédito a la frase. ¿La puedes repetir, por favor, que es muy buena? No hay nada más poderoso que una idea a la que le llega a su momento. Está buena. Tengo una sábado mañana, lo voy a usar. Anótela, anótela, anótela. Hoy día remita las 10 veces en la noche antes de dormir. Se lo voy a pedir, escuta. Me la manda por WhatsApp después. También. Si es que no se cae, porque... Ya, vámonos con la penúltima carta de este póker político de Mirko Macari. Está bueno el póker político. Vamos, al Joker, al tiro. Al tiro. Al Joker, me está cambiando toda la... No me encadura usted. Mirko Macari. La figura de Agustín Édouard, el Senado aprueba, acaba de aprobar un homenaje para el 18 de mayo para este caballero. ¿Qué se sorprende? Moreira tira que se tira una buena. Dice, claro, más lo que lo critican y todos lloran por estar en el Mercurio. Todos los políticos lloran por estar en el Mercurio. Y tiene toda la razón. El Mercurio es el gran dictador de la política chilena tradicional. Y el espacio de confluencia natural de los poderes extrainstitucionales con la institucionalidad es el Senado. La gran cocina. Por lo tanto, sería muy raro que no hubiera un homenaje a Agustín Édouard en el Senado, cuyo abuelo y figura inspiradora, Agustín Édouard Maclur, fue presidente del Senado. Además, además. Es el lugar de los eduars, el Senado. Sin lugar a dudas. Ahora, la muerte de Agustín Édouard nos la comentamos acá porque usted andaba comiendo bife no sé dónde, no lo voy a echar al agua, no se preocupa. Me echaron del país. Claro, en un país brasileño que no me acuerdo. Que no me acuerdo cómo se llama, como dice el Murcio Roja. Sí. La muerte de Agustín Édouard ha estado muy sentada. El análisis en cuestiones ya sabía. Que fue, que conspiró con la CIA para el golpe. El rol nefasto del Mercurio apoyando la dictadura, blanqueando crímenes, etc. Hasta ahí, para mí, esa es la obviedad. Todos lo sabemos y todos tienen juicios además sobre eso. Pero es obvio que el Senado, sabiendo todo lo que hizo, ¿no? Y yo le voy a decir por qué es obvio. ¿Por qué es obvio? Porque Agustín Édouard es el gran ganador del proceso de la Guerra Fría y de la consecuencia, del resultado del juego de la Guerra Fría en Chile. La derrota del gobierno de Allende no es simplemente el derrocamiento de un gobierno y la muerte de un presidente. Es un proceso de reconstrucción del país, de una revolución conservadora, ¿no? Que se plasma en la Constitución del 80 y que se planifica mucho antes de que asuma el gobierno en la Unidad Popular. En los años 60, Agustín Édouard arma en torno al Consejo de Redacción del Mercurio y a un centro de estudios que él financia a la primera gama de economistas neoliberales que se forman en la Universidad de Chicago. Economistas de la Católica van a Chicago y vuelven todos bajo el paraguas de Agustín Édouard. Y ahí empiezan a preparar este programa que incluso a la época era mucho más transgresor que lo que propone Alessandri para la elección del 70. Eran ideas radicales, revolucionarias. Mirko llega a la democracia y hay un gran documental que se llama El diario de Agustín, que retrata cómo la concertación después fue a besarle la mano todo ese tiempo al Mercurio. Porque el gran arbitrador de la transición, desde los que ganaron con el proceso de la dictadura y ganaron con el tipo de democracia que se instala en Chile y están por sobre los poderes formales establecidos, lo representa Agustín Édouard. La concertación reconoce en Agustín Édouard el verdadero padrino a quien besarle la mano. Los otros que salen en la televisión y los demás son de mentira. La figura de Agustín Édouard en la historia, a mi juicio, es mucho más relevante que la de Pinochet, la de Allende y la de Elwin. Esos son los que salen en los libros de historia, los que están en la formalidad. El poder real está detrás. Agustín Édouard es el padre del modelo económico. Sigue teniendo ese poder. El gran sustentador de la constitución política y su lineamiento que iba más allá de la figura de Pinochet. La constitución del 80 contempla la salida de Pinochet. Son Jaime Guzmán y Agustín Édouard. Finalmente cuando los UDI... Chuta, que era importante este caballero. Cuando los UDI se pelean en la mitad del gobierno militar años 80 con Pinochet, ¿dónde se van? Se van al Mercurio. Eso no es casual. No se van porque quieran tomarte con don Agustín. Joaquín Ladín fue jefe de... Se trata de una articulación político-estratégica. Porque había sectores que veían en Pinochet a un gobierno... En la figura de Pinochet un gobierno autoritario personalista. Y ellos siempre defendieron la institucionalidad. Mirko, ¿cuánto poder pierde? Mira, ahí está Fontena, uno de los directores del Mercurio. Uno de los directores del Mercurio. ¿Cuánto pierde el Mercurio poder con la muerte de Agustín Édouard? El Mercurio pierde un poder simbólico. Es una figura que ya estaba muerta hace un tiempo, de alguna manera. Y no hay otro Agustín Édouard. Este es el quinto Agustín Édouard. Representa al marrancio oligarca, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, patriarcal chileno. Es un heredero, es un heredero del peso familiar educado para ser heredero. Perfecto. Hay aspectos fascinantes de la vida de Agustín Édouard. Recomiendo, si este fin de semana ustedes quieren introducir sobre el personaje, la biografía que escribió el gran periodista Víctor Guerrero. La biografía. Extraordinaria. Una biografía gringa. Sí, bueno. No hay un juicio ultracrítico, no. Él busca una descripción. Es que le dé que se lo haga. Él toma una distancia y logra entender cómo Chile, en Chile hay ciertas familias que pesan más que los gobiernos, que los diputados, y la familia por antonomasia, que articula a la derecha chilena y a la oligarquía chilena en la familia de Édouard. Y el documental también, el diario Agustín, que lo estamos... Estamos viendo imágenes del diario Agustín delante, ¿no? Que para darle también el crédito, sobre cómo hay estas imágenes... Bueno, la... Y ninguno de los hijos de Agustín Édouard tiene el peso de Agustín Édouard. El Mercurio, como lo conocimos, el poder del Mercurio, ese gran diario del siglo XX, que leían desde los comunistas hasta los grandes empresarios, como religión, que tomaban su línea editorial como un dictamen desde el centro del poder factual chileno, a la derecha social y económica, se acabó. Ninguno de sus hijos tiene ese talante. El gran heredero del Mercurio, Cristian Édouard, es un hombre formado en la lógica del periodismo moderno, del New York Times, pero no tiene ese sentido de poder, de ser heredero de las familias controladoras de Chile. Muy bien. Yo no le pongo ni una ficha, pero pongámosla a la historia, por la historia. Mire, es un gran personaje de la historia, yo le pongo ficha, porque hay que tener proporciones y sentido del país en el que vivimos. Chile nunca ha sido una democracia, siempre ha sido una oligarquía con elecciones y con distintas características, y eso es lo que se expresa muy bien en la figura de Édouard. Vámonos con la última carta de este póker político del exdirector del mostrador, Don Mirko Macari, dejó el mostrador del 1º mayo ustedes. O sea que la dirección continúa en la presa como asesor editorial. Vamos, buen padrino, siguen moviéndolo ahí, Don Mirko Macari, las sabe todo. Yo aquí escucho y aprendo. Oigan, ¿qué lo sentaron en el trono de hierro? ¿Esto es un meme o no? ¿Os hacéis la foto? Ah, es real, él se sentó en el trono de hierro. Un homenaje a los colegas de La Cuarta. Winter is coming. Winter is coming. Son buenos los colegas de La Cuarta, se inventaron su sección de entrevistas presidenciales. Saludos a Marabolí, al director. Me lo conocí, a ver, bueno, sí, simpaticísimo. Muy simpático con Marabolí. Tuvimos un viaje con Marabolí atómico. Se bajan buenos vinos con Marabolí, muy simpático. Y pisco. Y pisco. Yo quería dejar los venidos más porque usted lo vendió. Usted lo vendió. Bueno, ya, ¿qué pasa con este caballero? Hoy se parece a John Snow, pero ya con Snow arriba. Ya, vamos a ver qué pasa con... Porque esta jueza nueva... Imposible no hablar casi ninguna semana. Tuvo que ir a declarar. Pacaya, sí, pero tuvo que ir a declarar ahora ante la fiscalía. O sea, el fiscal fue a tomar la declaración a su oficina. Sí, eso usted me decía que eso es normal. Es normal, los presidentes y el presidente pueden fijar el lugar y la hora en la fecha en la que hacen la declaración. Y de igualdad ante la justicia y todas esas cosas que nos enseñan en el colegio. Bueno, pero si vivimos en el Chile de Agustín, somos iguales, pero unos son más iguales que otros. Y se fija para figura presidencial una suerte de prerrogativas diferenciadoras. Eso se va a acabar, se va a acabar porque es un tiempo plebeio. Es un tiempo sospechoso de la aristocracia o autodenominada aristocracia de cualquier tipo. Se viene Robespierre. Y la monarquía presidencial se va a acabar. Viene Robespierre. Acá viene Robespierre Mayor. Robespierre Ampio. Frente Ampio de Robespierre. Y Sebastián Piñera efectivamente la hizo. Usted tiene una mesa de pulas aquí en la sección que va antes de... Todo lo que juega perdido, así que no juega más. ¿Ah? Yo que ustedes que la saquen de acá. Carambola. La conferencia de prensa en la mañana, todo hablando de su anuncio, del anuncio, del anuncio del fideicomiso. Y en la noche me ha calladito declarando. Buena jugada. ¿No? Ahí hay otro gran padrino, Andrés Chávez, que sabe. A respeto con Andrés Chávez. De Real Guán. De Real Guán. El escudero. De Real Guán es la política de Andrés Chávez, ¿no? El panzer de la derecha. El panzer de la derecha. Al Enrique Correa, el de Chile, vamos. Ahí lo mató. Le da lo mismo a Piñera, a quien no le guste el fideicomiso que va a hacer. Él va a hacer lo que quiera hacer. Ya hay un diseño. Nos van a pegar igual, dijeron. ¿Para qué vamos a darle en el gusto si los que nos van a dotar por nosotros por este tema igual nos van a dotar? ¿Pero está estancado o puede seguir subiendo? Porque está pegado ahí según la encuesta. Ojo, aquí, buena atención, lleva tres meses, veinticuatro. No, si yo no lo voy por ganador, hay mucha gente que dice aquí ya ganó Piñera. Y lograron llevar a la primaria a Piñera. Calcularon que el costo de tener a Sandón hablando contra Piñera dos meses era menor que tenerlo hablando contra Piñera hasta noviembre. O Sandón pone todo puente alto y le gana. Bueno, claro. Pero ojo que el día de la primaria es también el día de la final de la Copa que va a jugar Chile. Si es que llegamos a la final. Claro, si es que llegamos a la final, la Copa Confederaciones. Ahí puede haber un problema de movilización. Perfecto. Piñera está estancado, pero Piñera apuesta a que no tiene que cumplir con ningún estándar a que le piden su adversario respecto al tema política de negocios por esto. Muy bien. Acá están debilitados. Yo sigo siendo el más fuerte. Y esto, esto no me ganan ni acá. Igual yo le pongo... Lo dijo Piñera, son extremistas. Son extremistas. Son extremistas le llaman. Yo le pongo ficha a esta pelea en la derecha que está muy interesante. ¿Usted le pone ficha a O Sandón? A la pelea. Sí, yo creo que O Sandón puede hacerle media. No, yo creo que O Sandón puede ser un púgil terrible. Va a tener que Piñera ponerse las manos acá y aguantar. Claro, no. Aguantar no más. Yo no lo daría por muerto. Pero de ahí a ganar la primaria, el gran negocio de O Sandón era ir a la primera vuelta. Como esta señora. Perfecto. Padrino. Empezó la carrera en mayo con todo, ¿eh? Qué lindo en mayo. Nos vamos a entretener mucho. Y ha empezado usted con todo también, Mirko Macari. Que lo felicito. Padrino. Gracias por este trato que me saca entrevista en los diarios ustedes. Usted se lo merece, Padrino. Ah, usted. Pero ¿le puedo decir una cosa a usted? ¿Le puedo decir una cosa, Padrino? Cuéntame. Cuídese. La espalda. Cuídese mucho. ¿De quién? Usted sabe. Ahora que ni siquiera está en el cobertor de mostrar, cuídese más. ¿Tiene algún recado que hable? Eso le quiero decir. Ya. Cuídese. Nos vemos la otra semana.